Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Uff, adivinen que, así es, acaba de pues dar el mediodía Siempre Kabam da bastantes días para que compres lo que son las ofertas del 4 de julio Y amigos vean nada más con que nos topamos Son las primeras ofertas que ahorita vamos a ver el mensaje, siempre manda mensaje Kabam, nada más puedes escoger una de dos, ok Bueno, bueno, primero lo primero chavos, ustedes saben que, pues, vamos, bueno, vamos primero con las ofertas Vamos a ver todo lo que son las ofertas, las que me interesan están aquí, a ver, lotes de aspirantes espectaculares Ok, vamos a ver, para mil runas, ustedes saben que a mi me interesa mucho lo que son piedras singulares de luchadores de 6 Porque quiero aumentar mi prestigio lo máximo que se pueda Y no quiero gastar tanto, ok Pero pues vamos a ver, primero, vamos a ver como son las ofertas que te trae Kabam Ok, diez mil esquirlas de 5, piedras singulares, ok Ok, voy, para empezar, este de, voy a preferir las piedras singulares de 6 Dos mil quinientas esquirlas de 6, esta es la oferta que voy a comprar, no voy a comprar la de la, la primera que son esquirlas, no Voy a comprar el de, el de, el aspirante de 6 estrellas Eh, de ahí se me va a abrir, ok, van a ser otras dos ofertas de 4 mil runas Dice dos cristales de fragmento de catalizador de clase de grado 5, 4 piedras singulares de 6 estrellas Voy a tener que comprar esta también amigos, no voy a poder comprar esta del gema del despertar No me importa la gema de despertar de 5 estrellas Tampoco las esquirlas, las 15 mil en realidad no, las piedras singulares 5 tampoco Ok, esto es más hecho como si estás enfocado más a luchadores de 5 estrellas Entonces yo recomiendo que si ya estás en el punto en el que yo estoy igual Comprar el lote de ascensión mayor, o sea, si te da un poco menos Pero se enfoca más a luchadores de 6, ve, me dan 10 mil esquirlas de 6 Lo cual, uff, bien cool, nice Y ahora el lote más grande amigos de 10 mil runas Cristal de fragmento de catalizador de clase del 15% Y uno del 25, o sea que en total es un 40% que nos está dando Kabam Por esta oferta de 10 mil runas 20 mil esquirlas de 6, ok Un cristal de gema de ascensión de rango 1 a rango 2, ok 25 piedras singulares de 6, ok En total entonces, si compro todas voy a conseguir 25 Eh, más 20, 45, más... 55 piedras singulares, nice Eso es muy bueno amigos, muy bueno eh Eh, a ver que es esto Ah, ok, esta oferta sale al final después de que ya compraste las 15 mil runas Creo Cristal nexo de 6 estrellas Cristal de despertar de 6 estrellas 6 mil runas A la madre amigos Esta puede que valga la pena eh Estas Como les dije en todos los directos amigos Estas ofertas del 4 de julio valen totalmente la pena Espero, espero hayan guardado runas todo este tiempo amigos Porque sin duda, todas estas que vimos a continuación Todas estas, la puedes comprar siendo free to play eh Siendo free to play te las puedes comprar Si, si juntaste runas Si no, pues vas a tener que comprar estas siguientes ofertas Que Me imagino Están buenísimas A la madre, vean nada más El botín de Starlor chavos El botín de Starlor ya te da bastantes esquirlas de 6 Y 15 mil esquirlas de 5 O sea que puedes conseguir 45 mil esquirlas de 5 Gastando 600 pesos mexicanos Que bueno Si lo co... Si compra las 3 pues ya se viene Ya se va acumulando el dinero eh Jejeje A la madre El maletín de Tony Star 7 mil 500 Diablos es bastante eh A ver Uff 12 mil 500 en la pantera negra Y te da 20 Ok, aquí podría conseguir 60 en total eh Ay, 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 ay Uff Amigos Cristal Nexo de 6 estrellas Este Cristal Nexo te da 3 opciones O sea, te pueden salir 3 luchadores aleatorios De 6 estrellas Es como si hubieras 3 de 6 O sea, 3 oportunidades de que te salga un luchador bueno Wow Y puedes comprar un límite de 3 Diablos 15% Ok, podría obtener en total un 45% de catalizador de clase Esto es lo más importante amigos Son 20 niveles por Odin Serían 60 niveles que podría conseguir Si compro todo obviamente Pero No creo comprar todo amigos Porque Ustedes saben que Nosotros hemos estado ahorrando Por bastante tiempo No he abierto mis Battle Chips Que son 2 millones y medio Battle Chips Y en este video lo vamos a abrir Ok, ya hicimos un pequeño review De todas las ofertas De todo lo que viene Pero Ha llegado el momento amigos De abrir mis Battle Chips Para ver Cuantas runas voy a conseguir en total Ahora Debería de tener más Pero pues Ya vieron que me vi obligado Por la temporada pasada Que Tuve que comprar bastantes Paquetes de runas Eh, perdón De potenciadores Y pues ahí se me fueron bastantes runas Entonces Pues bueno Ahorita ya tenemos 3,735 runas Pero tendremos 2 millones y medio de Battle Chips El cual vamos ya a abrir ahorita Vamos a ver Cuantas runas conseguimos amigos Son 250 Eh, que voy a conseguir Eh 250 cristales Son 2 millones y medio de Battle Chips Uf Uf chavos Hora de poner el sonidito Del juego Para que lo escuchen Ok Vamos a ver Cuantas runas consigo en total Ok Uf Comenzamos muy bien 225 runas Y El Punisher de 4 Eh Ok Vamos a ver al final Cuantas Cuantos Punisher ¿Será que consigamos algún Punisher de 5? No lo tenemos duplicado Eh Nada más nos lo han dado Una vez Una vez nos han dado Nada más al Punisher Vamos a ver Cuantas runas conseguimos Esperemos conseguir El máximo de runas posible Esperemos Uf Vamos muy bien amigos Eh Esta está pintando Muy bien Ya llevamos 1500 runas Uf No 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 Ok 100 cristales Un millón de Battle Chips Y conseguimos Vamos a ver 1950 runas Yo esperaba Un Odin por Por millón Pero veo que no Aunque Pues bueno Al parecer Está yendo bien Estamos yendo bien El chiste Con llegar arriba de De 10k de runas Estaría yo feliz Aunque creo que no se va a poder conseguir Chavos No estoy consiguiendo bastantes runas No Apenas llevamos el Odin A ver Ok Aquí 2550 runas No me volvieron a dar runas Chavos Ay 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 Vamos Peor Vamos Vamos muy mal Amigos Apenas y conseguimos el Odin Y ya nada más Nos quedan 80 80 cristales Chavos Ay 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 Que tristeza Que tristeza Esperaba por lo menos Conseguir Dos Odines En todos mis cristales De Battle Chips Pero Tal parece que no Chavos 4125 runas 4600 4700 4700 Uff 5175 runas Conseguimos amigos En 2 millones y medio De Battle Chips No estuvo tan mal Porque Tenemos casi 9000 runas Ok Tenemos casi 9000 runas Lo cual nos hacen falta 6000 runas Para Eh Conseguir lo que es El Las 15000 runas O sea Las Todas las ofertas Del free to play Que yo estoy más interesado En ellas Ok Entonces Creo que vamos a poder Censurar el momento En el que compre ¿Verdad? Si lo vas a poder Si se va a poder cortar Si Ok Bueno Pues Ahorita vamos a ir comprando Las ofertas Amigos A mi me Me interesa más No me interesa abrir Tantos cristales Si bien son muy buenos Obviamente Pero Me interesa más Obviamente El paquete de Pantera Negra El tesoro de Pantera Negra Y Los Odines Entonces Creo que me conviene Comprar más Dos Odines Que Comprar el de Pantera Negra El de Pantera Negra Quizás luego lo compre Pero me conviene más Comprar el de Odín Porque Voy a Me hacen falta Prácticamente 6000 runas Entonces voy a comprar Dos Odines Ahora mismo Unos momentos después Ok amigos Acabamos de regresar Ya hicimos la compra De dos Odines Compramos dos Odines Porque nos convenía Nos convenía comprar De hecho ya no tenía Catalizadores básicos Tampoco Tenía cero de diez Ahorita ya voy a tener Dos y más los fragmentos Tal vez ya tenga cuatro Pero me convenía Por las piedras singulares Ok Conseguimos bastantitos niveles Ahorita También compramos Lo que es la oferta De La que salió el otro día De ¿Cómo se llama? La La de Piedras singulares Una diaria De hecho aquí lo tengo En las tarjetas La suscripción ¿No? Estoy por el día dos Bueno Ahora bien Vamos a comprar Las ofertas Potentes Amigos Las potentes Son Estas Ok Aquí Como lo mencioné Me conviene comprar Esta Ok Vamos a comprar esa Porque necesitamos El máximo De piedras singulares Posibles Lo necesitamos Entonces Vamos a la siguiente La siguiente Es de Ok Ahora viene la otra Son diez mil esquirlas De seis Estas son las que me convienen Obviamente Cuatro mil Nos vamos a quedar Con cien runas Amigos Ciento diez runas No puede ser A ver Ahora si La más fuerte Amigos Esta es la que me conviene Veinticinco niveles A los de seis Ok Veinte mil esquirlas Cristal de gema de ascensiones Eso no me interesa mucho Me interesa más esto Por esto amigos Estoy pagando Prácticamente Diez mil runas Porque Caramba no lo vende Obviamente Me da bastantes cosas buenas Esperemos Si ya nos den científico Para poder subir A nuestro void A rango tres Vamos a ver Vamos a comprarla Y Yo creo que La apertura de cristal Lo voy a hacer En otro video Ya ahorita hicimos La compra Tenemos bastantes Bastantes recursos O ya lo hacemos Una vez De una vez Vamos a abrir Los amigos Vamos a abrir De una vez Todos los cristales Treinta y nueve mil Esquirlas de seis Tenemos dos cristales De seis Del nexo Eso lo vamos a dejar Para el final Primero vamos a abrir A ver si completamos A ver si completamos Lo que es El científico No nos dieron científico Nos dieron mutante Necesitamos científico Chavos Para poder abrir Lo que es Ay no nos dan Científico Queremos científico Para rankear A mi A mi luchador A mi void A mi void Por favor Alguno de estos Me tiene que dar científico Bien Estamos a cuatro mil Fragmentos Amigos Uy estoy a otro A nada de subir Otro mutante Diablos Todas las ofertas Que nos dio Kabam Y eso que nada más Nada más he comprado Dos Odines Probablemente compre más Después Pero Nice Lo que necesitaba Amigos Ay Se va Void a rango tres Void a rango tres Excelente Excelente Vamos a abrir Estos piedras singulares Vamos a ver Cuantos niveles nos dan Ok Cuatro para Warlock Tres para Sunspot Uno para Arcus Uno para Void O sea nos dieron De todo lo que necesitamos Lo cual Está Chido Muy Muy chido Amigos A ver De rango uno A rango dos Esto no me importa mucho Tecno X No Ok A ver Que más tenemos por acá De lo que hayamos Comprado Ok Son dos cristales Nexus Que tenemos Vamos a ver Primero vamos a abrir Los cristales De cinco estrellas Chavos Tenemos dos Para abrir Esperemos Y nos den A fantasma Esperemos Y nos den A fantasma Espero Todavía 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 requiero A la fantasma De cinco Todavía la quiero Si Si Me la dieron Wey No Mames No No puede ser A la virga No Wey No Que emoción Wey No 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 Puedo creer No No Lo Puedo creer Amigos Por fin Estoy llorando Me Me salieron Lágrimas Así De emoción Jaja No Puta Madre No Lo Puedo creer Amigos Estoy Rojo Como Un Puto Tomate Porque No mames, no lo puedo creer Me la dieron Este video Va a estar de puta madre, amigos Les va a encantar, por fin lo conseguimos Y a Doctor Doom, o bueno, Iceman, no importa Pero fantasma De 5 estrellas, chavos Por fin lo logramos, por fin lo conseguimos Podemos despertarla, podemos subirla A rango 5 Wow, no lo puedo creer No lo puedo creer, ya no me interesa Que me den en los de 6 estrellas Prácticamente, vamos a abrir Bueno, vamos a hacer un review De lo que tenemos, chavos Para ver si nos conviene abrir Feature o Cristal normal, ok Vamos a ver Objetos No, 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 catalizadores Si bien Estoy cerca de completar otro mutante Estoy cerca de completar Otro mutante ¿De qué más estoy cerca? Probablemente Místico Pero no, 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 no Ya abrimos eso No, no, no Mutante sería Entonces Vamos a ver ¿Qué nos dan en los mutantes? ¿Qué mutante hay bueno? Nada más está Storm Nada más está Storm No me conviene Me conviene Cristales de 6 estrellas normal Para ver si duplico Omega Red A Havok Porque Vamos a Vamos para acá Mutantes de 6 estrellas Tengo a rango 3 Al mancha solar Pero tengo a Domino Tengo a Havok Y tengo a Omega Red Estos 3 luchadores Son 3 luchadores muy buenos Entonces Voy por ese cristal de 6 Vamos a abrir los cristales de 6 Primero Los normalitos Y de ahí nos vamos Con los dos cristales Nexos de 6 Que nos dieron Wow Fantasma de 5 Vivo Fantasma de 5 No puedo creerlo Ah Su madre amigos Wow Vamos a ver ¿Qué nos dan en los de 6? Estaría bueno Duplicar a luchadores Que ya tengo en rango 3 ¿Ok? Ok Spider-Man No, no, no Hulkbuster Bueno Hulkbuster Ya lo mejoraron Así que Pues Chido 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 Lo podemos subir a rango 2 Porque nos dieron Gema tecnológica de rango 1 A rango 2 Entonces Creo que Hulkbuster se va a rango 2 Amigos Hulkbuster se va a rango 2 Ok Bueno Vamos a ver ¿Qué nos dan? Ahora lo que necesitamos Es Avispa de 6 Porque no tenemos Ni avispa de 5 Creo que avispa de 6 La estoy viendo por acá Esperemos si nos la den Si nos la dan en un cristal nexo La vamos a A escoger Porque la queremos Ultron Ok Bueno Ultron Está decente Está decente este luchador Amigos He de decirlo No está tan mal Vamos con el tercero Esta apertura me está gustando ¿Eh? Porque está buena O sea El primero fue Hulkbuster Y ahorita Ultron Está bien Porque ya Hulkbuster Fue mejorado Esperemos si me den Avispa Ahí se ven amigos Quiero avispa O duplicar O duplicar a uno De los mutantes Que ya tengo Doctor Doom Está ahí en ese cristal Zunspot Nice Nice 20 20 20 niveles Más a mi A mi Zunspot Amigos Lo cual Mi prestigio Ahorita estaba Como 11500 Y pelo 11300 Y pelo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Cuanto subió Nada más Con esos 20 niveles 11611 Wow Excelente Está subiendo Muy Está subiendo Mucho Ahora vamos Con los cristales Nexus Chavos Wow Pero que apertura Que apertura Más épica Vamos a ver Que nos da Estos cristales Nexus Que son los que Nos regaló Cabán En la compra De Odín Corvus No lo puedo creer Mi prestigio Va a aumentar Todavía más Ahorita Creo Creo Pero por fin Lo despertamos Corvus Ya lo tenemos En rango 3 Amigos Ya lo tenemos En rango 3 Vengase Y me dieron La culopsidia Lo podría despertar Pero no Me voy 100% Con corvus A ver Incremento Claro que si Incremento 11623 Ya lo duplique Muy bien Wow Amigos Que perfilazo Está quedando Mi cuenta Que cuentota Amigos Vamos a ver Que nos dieron Culopsidia De nuevo Ok Puedo despertar A cualquiera De los 3 Pero Creo que es más Que obvio Amigos Que voy a despertar A culopsidia Culopsidia Bienvenido Despertado Ese se va Ese se va a rango 2 Mínimo Wow Pero que épico Amigos Que épico Vean Que luchadores OP me dieron En este Amigos Si no se han suscrito Al canal Tienen que suscribirse En serio Esto fue Esto fue Nombre Nombre Vean Nada más Despertados Estos dos No estoy tomando Captura de pantallas Porque no quiero Arruinar el video Entonces para que no se vean Las capturas Ahí Pero wow Wow No lo puedo creer Chavos Ah Que apertura Que apertura Amigos Que apertura Probablemente Vean nada más Estos de 6 estrellas Los que tengo En rango 3 Amigos Nick Fury Sunspot Arcus Corvus Warlock Ya tengo 5 5 en rango 3 Que están duplicados Puedo subir A Void Nada más me falta Catalizador básico Ya lo puedo subir Voy a ver Si incrementa Mi prestigio Si tendría más prestigio Que todos los 5 Que ya tengo Si no Pues me voy a aguantar Voy a esperar A ver si Aunque nada más Científicos Nada más tengo A Void bueno Tengo al Capi Pero no lo tengo Duplicado Entonces Pues si amigos Por el momento Esto ha sido todo Ha sido una Super mega apertura No lo puedo creer Voy a rankear Ahorita Directamente A Ghost Ya se va a rango 5 Si o si Le voy a poner El máximo de piedras Posible que pueda Y pues amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De Youtube Para que les avise Cada que yo suba video Wow Este video va a estar Muy épico Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye